Cuba Información Hasta enero de 2017, la emigración cubana obtenía en Estados Unidos con exclusivo privilegio, asilo, residencia y no pocas ventajas sociales. Aquello acabó tras la derogación por el presidente Barack Obama de la llamada política de pies secos y pies mojados. Donald Trump se adaptó perfectamente a la nueva situación, en sintonía con su línea antimigratoria. Solo en 2019 dictó orden de deportación a 2.600 cubanos y cubanas. Además, ha incumplido el compromiso firmado con Cuba en 1994 de otorgar 20.000 visas anuales. Para ello cerró el consulado en La Habana y hoy quien quiere solicitar una visa para Estados Unidos debe salir de la isla y realizar el trámite en países como Colombia o México. Trump suspendió las visas por cinco años. Ahora se conceden solo para tres meses y para una sola salida. Prohibió los vuelos regulares a nueve de los diez aeropuertos de Cuba y poco después también los vuelos charter. Pero ¿por qué semejante castigo a la emigración cubana? Porque la mafia cubanoamericana que dirige la actual política de Estados Unidos hacia la isla desprecia a las nuevas generaciones de migrantes que, en su mayoría, se oponen al bloqueo, quieren diálogo y normalización de relaciones y, además, si votan, lo hacen por el Partido Demócrata. Aunque en la prensa nos cuenten todo lo contrario.